Bueno amigos, yo creo que había llegado el momento de hacer algo como esto Y si hay una canción que podría definir este momento es esta Por todos vosotros, lo nombro en París Cada noche y amanece en París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti y de mí La luna llena La luna sobre París En el día en que todo ocurrió Como un sueño de locos sin fin La fortuna se ha reído de ti Acá, sorprendido, espiando O el lobo escapa huyendo y es mordido Por el bajo del cielo La luna sobre París La luna sobre París La luna sobre París La transformada en un reavenir Rueda por los bares del boulevard Se ha alojado en un sucio estar Mientras se está teniendo Mientras se está teniendo En una ropa con la que irá a contemplar Algunos francos cobran de mí Algún hombre en París Algún hombre en París La luna llena sobre París Algún no ha transformado el hombre a de mí Mientras está cenando Junto a él se ha sentado Un acrope con la tira Contemplar la luna llena Algún ha transformado el hombre a de mí Algún hombre en París Algún hombre en París Algún no ha transformado el hombre a de mí Algún no ha transformado el hombre a de mí Algún no ha transformado el hombre a de mí Algún no ha transformado el hombre a de mí Algún no ha transformado el hombre a de mí No, no ha transformado el hombre a de mí Al amado